¿Estás jugando bien? Bueno, jugando bien. En primer tiempo hemos hecho un partido que lo de tú a tú los dos equipos. En la segunda parte, con un jugador más, nosotros no hemos sabido ver muy bien el partido. Porque no puedes arriesgar 0-1, llegar a que te empate. Porque de la victoria o empate de 3 a 1 punto, fíjate lo que supone. Y bueno, tenemos que haber hecho algo más. Intentar haber buscado más el segundo gol, que era la idea. Tocar, amplitud, intentar buscar y llegar a puerta. Y ahí hemos estado un poco eso. A mí es verdad que la responsabilidad te puede. Quieres ganar un partido, esta se había atenazado. Lo que nos pasó el otro día con el Mérida fue para nosotros un palo muy gordo. Con 10 desde el minuto 20, una paliza impresionante. Entonces físicamente da un poco el equipo. Y luego, de la medida, quieras o no, que alargue 3. Y en minuto 2 y 40 segundos, te gana el empate. Cuando estás dominando casi. Entonces, al final, te ves ahí abajo y claro, siempre los nervios. Pero bueno, importante la victoria. Sobre todo porque yo creo que el Santa Pijita es un equipo que va a estar con nosotros peleando por lo mismo. Yo creo que sus objetivos son la permanencia y los nuestros lo mismo. Entonces, eso tiene siempre más valor.